familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos de verdad usted se haría cargo de un niño que no es suyo no pues si es de ella si betty porque es que así es una garantía para mí me aseguro de tener un hijo bonito yo soy betty la fea ha sido es y seguirá siendo una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos pues a pesar de que la gente la ha visto una y otra vez no se cansará de hacerlo cuantas veces sea necesario este clásico fue emitido por primera vez en octubre de 1999 a raíz de la fama que alcanzó esta novela muchos personajes famosos participaron con breves apariciones a lo largo de la trama entre ellos estuvo el candante ricardo montaner quien le dedicó el tema bésame a beatriz en un capítulo de la novela donde a pedido de armando mendoza se la dedica a betty para que ella lo perdonara es así como el cantautor venezolano se hizo presente en la novela además también se hicieron presentes en la serie colombiana olga tañón y charlie sa además de la actriz mexicana laura flores y la presentadora de televisión y azteca gloria calzada debido al éxito de la telenovela se previó contar con la participación de chaquira el libretista y la producción querían incluir a chaquira reconocida cantante barranquillera y que en esa época ya estaba consolidada como una de las artistas colombianas más importantes del país al parecer se tenía todo el propósito de viajar a miami el lugar en donde estaba radicada la actual pareja de gerard piqué para grabar algunas escenas con la mujer sin embargo los planes se vieron mermados no por culpa de la colombiana sino por cuestiones de logística y es que para grabar con ella en ese entonces los creadores tenían que mover toda la producción hacia miami en donde vivía chaquira pero desafortunadamente la visa estadounidense le fue negada a varios miembros del staff por lo que el viaje tuvo que ser cancelado esto por supuesto significó que la producción tuvo que abandonar la esperanza de que chaquira formara parte de la telenovela colombiana además provocó que tuvieran que trabajar el doble para hacer los ajustes necesarios ya que estaba planteado para filmarse miami así que según medios locales la producción decidió resolver la situación llevando los acontecimientos al renao de belleza en cartagena de indias en donde betty pasó su transformación con ayuda de una buena amiga catalina ángel este inconveniente no sólo impidió que chaquira participara en la novela sino también otros artistas como julio y enrique iglesias de igual manera gloria y emilio stefan así como el ex béisbolista edgar rentería según reportó en aquel entonces el periódico colombiano el tiempo los famosos que sí lograron aparecer en la telenovela fueron ricardo montaner olga tañón charliza franco de vita adriana arboleda el presidente de colombia en ese entonces andrés pastrana e incluso el propio mario duarte quien interpretaba nicolás mora tuvo un cameo fuera de personaje en el que cantó sus recientes sencillos en el último desfile de comoda por parte de chagira más adelante se confirmó que grabó unas escenas de google betty una adaptación estadounidense de betty la fea y esto ha sido todo por hoy no olvides comentar si conocías este acontecimiento de la exitosa novela de betty la fea mi nombre es john jairo galvis y esto fue producción curiosa